¡Gracias! 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 Habrá alguien que no conoce Hoy para mí es un día especial Y salir por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da Cuando el sol ya se esconde Pude cantar una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi noche Y aún despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi noche Ya despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Oh, 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 oh Puede ser mi gran noche Oh, 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 oh Algo que no conoce Puede ser mi gran noche Guillermo del Estado de México